Bueno, pues vamos avanzando. Nuestra premiada se ocupa de la alimentación de esos animales de producción y vamos a seguir con esos animales de producción y de los veterinarios que se encargan de cuidar a ese tipo de animales. Decía nuestra premiada que atesorar todo el conocimiento para uno mismo es absurdo. Bueno, nuestro siguiente premiado no es que haya hecho eso, es que ha llevado su conocimiento fuera de nuestras fronteras porque sabe que es necesario, porque hay que contarlo también todo lo que sabemos fuera. Librado Carrasco, que es el premiado, voy a contar primero quién es. Es director general de planificación de la investigación de la Junta de Andalucía, catedrático de anatomía y anatomía patológica, comparadas y doctor en veterinaria por la Universidad de Córdoba. Pero, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues él pensó que hay gente que no tiene esa ayuda, esa colaboración veterinaria y que hay que ayudarles. Y se fue al sur del Líbano con su programa Rocinante, que me parece maravilloso como nombre. Ese proyecto de colaboración, de cooperación cívico-militar es ya todo un clásico, es todo un éxito y también es un referente. En él participa el Ministerio de Defensa, todas las facultades de veterinaria en España. Fue impulsado por él mismo hace ya 14 años. ¿Y qué es lo que hace? Pues ayudar a todas esas familias del sur del Líbano que no tienen el apoyo de un veterinario, que viven de la ganadería, que su sustento es lo que producen esos animales y la calidad de esos animales y la supervivencia de esos animales. Y él les da una esperanza con su proyecto. Así que le damos este premio en esta edición que recibe de manos de Ángel Leoteo, director general de Agricultura, Ganadería e Alimentación de la Comunidad de Madrid. Bueno, dice Lao Tse que el agradecimiento es la memoria del corazón y realmente mis primeras palabras son agradecimiento. Agradecimiento, pues, primero a mi familia. Me van a perdonar, primero a mi familia, porque son ellos los que se quedan en retaguardia cuando yo me voy. Y no ha sido ni una, ni dos, ni tres veces, unas poquitas más. Segundo, quisiera agradecer a todas las empresas farmacéuticas, porque sin ellas no se puede sembrar esperanza en el sur del Líbano. Este proyecto nació de la generosidad. Se creó como un momento de generosidad y todo lo que llevamos allí se hace con la generosidad de las empresas farmacéuticas, con la generosidad de las facultades de veterinaria que ponen lo que más tienen, que son los profesores, que es el conocimiento, porque al final lo que llamamos el conocimiento, con la generosidad de nuestras fuerzas armadas, porque comprenden lo que están haciendo con una perspectiva totalmente diferente, porque unimos la seguridad que ellos proporcionan a aquella población con otra seguridad, que se transforman en que niñas quieren ir al colegio, que gente come todos los días, que cambiamos el rol de las personas, porque que tu conductora sea una militar influye en la percepción que esa población tiene sobre las cosas, y sobre todo el agradecimiento a Animal Health. Porque no solamente os habéis fijado en este pequeño proyecto, sino que nos habéis subido a un sitio muy bonito, muy importante, y os hacéis eco de nosotros. Y lo que no se conoce, no se valora. Gracias a vosotros, este proyecto se va a conocer y vamos a seguir haciéndolo. ¿Me vais a permitir que hable un poquito? No solamente del proyecto, sino de lo que significa para mí estar aquí hoy. Hoy, cuando estaba entrando, no sabía a quién venía. He guardado el secreto, no he hablado con nadie y me he ido encontrando con la gente. Y la vida te da mucha alegría. Te da muchísima alegría. Porque te encuentras con compañeros con los que empezamos trabajando en Peste Porcina Africana, como que alguien ya que no quería trabajar en esa enfermedad y echamos muchísimas horas de laboratorio. Aprendimos muchísimo. Escribimos muchísimo sobre Peste Porcina Africana. Y, José Manuel, de esos años mi grupo de investigación ha aprendido mucho y seguimos trabajando como aquella temporada. Con gente con la que nos hemos encontrado en muchos sitios. Consejero. Hay otro consejero que no ha venido, que me ha fallado, que le tengo la manía puesta. Arturo, presidente del Colegio Veterinario. Mi presidente. Mi decano. Muchas gracias por apoyarme. Y muchos amigos que han venido, que saben del proyecto, que nos han apoyado. Todos los decanos de veterinaria. Nuestra presidenta de la conferencia de decanos de veterinaria. Inclusive veterinarios que, de vez en cuando, han escuchado eso que les contaba. Este pequeño loco que decía ¿por qué no nos vamos unos cuantos días a Líbano? Que hay una gente que necesita que vayamos a explicarles lo que más tenemos que es nuestro conocimiento para que sigan comiendo todos los días. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.